Nos encontramos aquí en el puente sobre la 545 en el sector Gavia de Santa Isabel donde vamos a abrir el tránsito en esta tarde a los que vienen en dirección de San Juan hacia Ponce. Como recordarán, el pasado julio abrimos el otro tramo, pero actualmente estamos teniendo, ya tuvimos la oportunidad de acceder al proyecto junto con la intervención del gobierno federal. Le presentamos a ellos lo que es el costo del tapón para las personas. Ese costo ascendía prácticamente a unos 445 mil dólares semanales, lo cual si lo veníamos a ver en la programación del proyecto que era hasta el verano próximo, prácticamente a la gente le hubiese costado desde su tiempo cerca de los 12 millones de dólares. Y con la ayuda del gobierno federal, los 800 mil dólares, pudimos adelantar la obra para que en o antes de diciembre de este año lo culminemos. En el día de hoy ya se va a abrir el tránsito para que lo utilicen y solamente quedan reparaciones menores, lo cual no interfiere con el tránsito.